¿Lo tenés vos, Marote? Por supuesto. Información exclusiva de nosotros a la mañana, ¿sí? Matías Pertossi, hermano de Lucas, primo de Luciano y de Ciro, hijo de Marcos Pertossi, ¿sí? Está detenido, preso, en la unidad 21, para ser más preciso, de Campana, desde 2018. ¿Por qué? Por un robo en Zárate. ¿Cómo comienza todo? 18 de julio de 2018, un transportista está en su casa, dos delincuentes en moto, se bajan, forcejean la puerta, meten la mano por una endija para poder abrir el picaporte de la casa. El hombre, desde adentro, con una escopeta, les dispara porque sabía que estaban armados. Los delincuentes se escapan. El hombre llama al 911, viene la comisaría personal de la comisaría primera de Zárate al lugar, ¿sí? Ahí, ya para ser más preciso, les voy a decir, esto fue kilómetro, ruta 193, kilómetro 11.500. Sí. Están todos los datos. El hombre llama al 911, viene la policía, hace un, digamos, le secuestra la escopeta a este hombre, vainas servidas de pistolas calibre 9 milímetro y de pistolas 32 en el piso, que no eran de este hombre, de este transportista. Vamos a ocultar el nombre, tenemos el nombre también del transportista, pero no lo vamos a decir para resguardarlo, porque es una víctima más. De repente a la policía la llaman del 911 porque en el hospital de Zárate, es mejor dicho, en un centro UPA de Unidad Pronta Atención, va una persona herida de bala en el brazo, con perdigones, a hacerse atender. El protocolo de los médicos dice que cuando hay una herida de bala tiene que intervenir la policía. Cuando llegan al lugar, por el relato del transportista y por toda una serie de detalles, se dan cuenta que es uno de los delincuentes que intentó entrar a la casa de este hombre a robar. Sí. Este es un cómplice. ¿Vamos a dejarlo de lado o no vamos a él? Vamos a hacer foco a los perros. Sí, vamos a hacer este caso, dale. Y de repente, cuando buscan el lugar, el compañero, el que lo había llevado a este delincuente, es Matías Pertossi. La policía se da cuenta que era el cómplice. ¿Por qué? Porque los delincuentes habían escapado de una moto. En esa moto que veíamos en el video, la misma moto, que es de Matías Pertossi. Sí, cuando los palpan encuentran balas de calibre 9 milímetros y 32, que eran las mismas que estaban en la casa de la víctima, en la puerta. Los que son tranquilos, son ellos. Descartaron las armas, quedaron detenidos y después con, digamos, Pertossi y Matías, hoy, al día de hoy, está detenido en la unidad 21 de Campana. ¿Sí? ¿Por qué? Robo en grado de tentativa y homicidio en grado de tentativa. ¿Sí? Qué oscura, ¿no? Está detenido. Ahora bien, lo que decían de La Nación. Sí, sí, sí. Cuando La Nación, un colega de La Nación, ahora no recuerdo el nombre, pido disculpas, hace una nota con algunos familiares por teléfono de los 10 Raggers, habla Matías Pertossi. No son animales, no son asesinos. Le dijo al periodista, el periodista cita cómo fue la relación, dice, vía mensajes con La Nación. Uno interpreta, vía mensajes. O es mensaje de texto o es WhatsApp. Sí. ¿Qué hace Matías Pertossi con un celular adentro de la cárcel? Claro, el punto es esperar para pasarlo limpio. Para pasarlo limpio. Porque, a ver, Matías Pertossi...